y vamos a arrancar con una información también muy importante que se conoció justamente, Leo, a nivel nacional esta semana que tiene que ver con el impulso que va a dar a través del Ministerio de las Mujeres y de Género, que es un ministerio nacional, para la asistencia a víctimas de violencia de género a través del apoyo con créditos. Estamos con Marta Linares, que nos va a explicar un poquito más de qué se trata justamente este apoyo, esta asistencia. Ella justamente es la directora de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia. Marta, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, queríamos conocer un poquito de qué se trata este acompañamiento, esta asistencia, ¿no? Que ya se ha informado justamente, ha sido oficializado en el boletín oficial para víctimas de violencia de género. Es como vos decís, es un programa de transferencia de recursos directos a organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales, y para nosotras es un punto de inflexión pensar que este programa es parte de la asistencia integral a las personas en situación de violencia y tiene que ver con poder que esta transferencia sea para unidades económicas que llevan adelante las organizaciones para que puedan fortalecer esos procesos o bien iniciarlos. Acá es importante decir que este tipo de transferencia directa de recursos es de 500.000 pesos a un millón y medio de pesos para las organizaciones que presenten los proyectos. Toda la información la pueden encontrar en las redes del Ministerio, tanto Twitter, Facebook, Instagram. Pueden acceder a esa información. Van a encontrar todos los formularios publicados donde pueden acceder a... O sea, Marta, para aclarar también y que esto no deje lugar a dudas, es para organizaciones en donde puedan estar justamente incluidas mujeres y personas que estén en situación de violencia, ¿verdad? Exacto. Quien gestiona es la organización. Exacto. Bien. Es una transferencia de recursos directos a las organizaciones. Y ahí hay una novedad importante que tiene que ver con que este programa contempla organizaciones con personería jurídica, así como aquellas que no lo tengan, ¿sí? Muchas veces esto puede ser algo que pueda permitir que organizaciones quizás más pequeñas, que no tengan tanta infraestructura, puedan efectivamente acceder a estos recursos desde el Estado para sostener lo que muchas de las organizaciones vienen haciendo y vienen realizando en los territorios, o también para aquellas que quieran empezar a hacerlo pero no cuenten con los recursos para poder llevarlo adelante, ¿no? La idea es que la implementación de este programa sea de manera federal, por lo tanto que tengamos proyectos de todo el país y podamos nutrir a todo el país de este tipo de propuestas de política pública. Y tiene que ver también con poder reconocer el trabajo que hacen las organizaciones efectivamente en los territorios y dar y poner el punto también en lo que implica la autonomía económica de las personas en situaciones de violencia. Marta, buen día. ¿Cómo te va? Te saluda Leo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Bien, te quería conocer un poco... A ver, hablamos de que este apoyo económico es relativamente nuevo, básicamente nuevo. ¿Cómo tienen que hacer, sobre todo, esas entidades que no tienen personería jurídica y que quizás se están enterando ahora a través de esta pantalla porque tampoco tienen demasiados recursos como para llegar hasta ustedes, ¿no? ¿Cómo deben hacer? ¿A qué número deben llamar? Hay una web, ¿no? Hay una web, ¿no? Sí. Exacto. Está todo en las redes del Ministerio, tanto en Twitter, Facebook y Instagram. Ahí pueden llegar hasta donde está la información. Van a encontrar los formularios que les tienen que bajar, leer y completar. Y cualquier cosa van a encontrar también un mail, un correo electrónico al cual pueden escribir preguntando por cualquier duda que tengan, que es producir arroba minigeneros.gob.ar con B larga. Y la idea es que puedan hacernos consultas también y nosotras acompañamos desde equipos técnicos del Ministerio todo el proceso de implementación del proyecto, ¿no? Marta, te quería consultar, ¿no? Porque teniendo en cuenta que esto es un proyecto que de alguna manera va a venir a colaborar en esto que es la independencia económica, ¿no? Para una víctima de violencia que es trascendental, ¿no? Porque suele ser el gancho que está ahí siempre y que mantiene sujeta, ¿no? A las víctimas. ¿Qué expectativas tienen con respecto a la convocatoria, no? Yo me imagino que mucha gente va a querer consultar, va a querer acceder al crédito. Me gustaría por ahí que nos expliques si hay proyectos puntuales que se van a estar definiendo o que van a tener prioridad o en general son proyectos productivos distintos. No, la idea es que las unidades económicas no hay ningún criterio específico para priorizar un área productiva específica. Sí, lo importante es que puedan tener la capacidad de llevarlos adelante, ¿no? Esto sí es muy importante de poder comprometer a llevar adelante los proyectos efectivamente, que es lo que vamos a acompañar nosotras a las organizaciones y nuestra expectativa es que llegue a la mayor cantidad de organizaciones, los criterios de asignación son federales, es decir, intentar que en todo el país tengamos esta implementación de este tipo de proyectos y poder acompañar a las organizaciones para que lo puedan llevar adelante, ¿no? La idea es que efectivamente lleguemos a la mayor cantidad de organizaciones posibles, sabemos que en algunos lugares del país hay organizaciones pequeñas, pero no por eso menos estratégicas en los acompañamientos y en la asistencia a las personas en situación de violencia y la idea justamente es fortalecer eso. Cuando nosotras hicimos foros de debate con las organizaciones sociales para la implementación del Plan Nacional de Asistencia, el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, esto fue una demanda y fue algo que nos plantearon las organizaciones. Por lo tanto, confiamos en que el movimiento de Mujeres y Diversidad haga correr la voz de que existe esta posibilidad y que tengamos la mayor cantidad de propuestas posibles para que sean llevadas adelante, ¿no? Recién veíamos ahí cuando repasábamos un poco, desde la producción ingresaban, ¿no?, a la página. Sí. Dice, plazo de inscripción hasta el 11 de junio del 2021 y a partir de ahí, ¿desde cuándo comienzan ya a hacerse entrega de estos créditos, de estos... No son créditos. De estas ayudas, perdón. Sí, sí, sí. No tienen que devolver el dinero. También. Ahí sí, nada, empieza un proceso de selección de los proyectos que efectivamente se presenten y se va a ir acompañando para aquellos que tengan algún error en la documentación. Bueno, la idea es, a partir de ahí, empieza un proceso de asignación de los recursos efectivos para que lo puedan llevar adelante en una primera etapa. Esperamos, durante este año, poder cumplir el 2021 con una importante cantidad de proyectos ejecutados, ¿no? Marta, ¿hay ahí una cantidad de cupos para los subsidios, para esta ayuda, o todo aquel que acerque un proyecto sustentable, me imagino yo también, tendrá su apoyo? No, va a haber una primera tanda, una primera clasificación y una primera ejecución. Pensemos que también nosotros vamos a acompañar todo el proceso. Ajá, perfecto. Sí, el proceso de ejecución de cada proyecto, por lo tanto no es posible tener una inmensidad de procesos, proyectos en ejecución, porque después va a ir a acompañar a todo el proceso también de rendición del dinero, ¿no? Porque no hay que devolverlo, pero sí hay que poder demostrar que, obviamente, claro, que se utilizó para lo que se pidió el recurso, ¿no? Eso tiene que ver con que también que las organizaciones que solicitan el dinero también den cuenta de que lo están usando justamente para estos fines y poder acompañar esos procesos y fortalecerlos, ¿no? Sí, igualmente suena hasta un poco increíble todavía en este mundo que vivimos, ¿no? Que haya gente que, lamentablemente, sea víctima de violencia de género y eso no le permita seguir, o sea, tengan que nuclearse con otras personas para pedir un crédito, ¿no? Para pedir ayuda, es como que... Es que la mayoría de las personas, lo importante que escuchen en este mensaje es que la salida a una situación de violencia de género nunca es individual, siempre es colectiva. Es decir, por eso, este tipo de procesos implica poder sostenernos y trabajar en las redes comunitarias, en las redes que tejen las organizaciones de manera cotidiana. El mensaje siempre es pedir ayuda, pero también estar atentas como sociedad a brindar y atender siempre una mano y entender que estos procesos son procesos complejos, no son de una vez y para siempre que se pueden cortar esos víctimas. Muchas veces llevan mucho tiempo. Sí, sí, sí. Por eso la idea es poder nutrir justamente a las organizaciones que tejen esas redes y que alojan a las personas, que las acompañan y que trabajan con esas personas dotándolos de lo principal que tiene que ver con un proyecto de vida y el Ministerio pone énfasis acá en la construcción de proyectos de vida colectivos, que tiene que ver con el trabajo y con la producción. Poder incorporar también a las personas a un proyecto de vida y no solamente pensar la asistencia en la urgencia, en la emergencia, sino también saber que hacia adelante es muy importante esta autonomía económica de la que ustedes hablaban para poder construir esos proyectos de vida. Bien. Bueno, Marta, un placer conversar con vos. Clarísimo. Y la verdad que una información muy útil para aquellas personas que puedan estar justamente necesitando estas ayudas para poder acceder. Ahí explicamos puntualmente cómo se puede hacer. Te agradecemos. Un saludo grande. Muchas gracias a ustedes por darnos un espacio. Adiós. Hasta luego. Bueno, muy bien. Ahí hablábamos entonces con Marta Linares, directora de Asistencia Integral a Víctimas de Violencia del Ministerio de las Mujeres de la Nación.